Ah, ah, dale mambú, ah, dale mambú Cosas que pasan en el barrio, miro Y esta noche contigo la noche bien Pero no me te viste de besar bien Yeah, y tú, váyate Dame, y tú, váyate Pero, ¿qué es lo que pasó? Entre tu y yo Lo que pasó, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó, ¿qué es lo que pasó? Es una asesina, ella conlleva a la medicina Es una engañadora que te encuentra y te domina Una abusadora, ella con tu cabeza de nuevo Si no tienes experiencia, te enamoras Una especialista, a la gente con ella a la venta Para la medicina, a uno de su linda Que se es maliciosa, yo que la está me escuchando Se me cae en el barrio, ella no es tuve loca Precea, dale, precea Si ya no estás por el barrio, me gané Precea, dale, precea No te dejes pa' mañana, no te dejes que te lo veo acá Precea, dale, precea No te dejes pa' mañana, no te dejes que te lo veo acá Lo que pasó, entre tú y yo ¡Solverdad! 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 Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Lo que pasó, pasó, entre tú y yo Dale mango, Looney Tunes, cosas que pasan en el barrio, bueno Dale, elie, dale, 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 ya que yo